Estamos con Jorge Luis Rodríguez de Manizales, vamos a hablar en parapente con la presa Quindío, en Buenavista Quindío, mi nombre es Juan Manuel. Jorge, ¿cómo estamos? Bien, preparado, déjame la cámara por favor, vamos a chequear esto en orden, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Jorge, vamos a hablar. Gracias. ¿Vean ese gallinazo? Está girando. Vamos a girar. ¡No, no, no! ¡Sí! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.